Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor, a un río que nace, a un niño, yo canto a una flor. Yo canto a esas gentes que luchan por una ilusión, yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor que tanto busqué, cantándole estoy y tú sin saber. Y tú sin saber, quizás tú no sepas que canto pensando en tu amor. Quizás no comprendas de cómo nació esta canción. A veces me siento muy solo y quisiera llorar. Y luego comprendo que fui yo quien quiso cantar. Me falta el amor que tanto busqué, cantándole estoy y tú sin saber. Y tú sin saber, yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor. Aquellos recuerdos de un tiempo que ya no volvió. La, 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 la Gracias.